La Luna Sé que me dicen Luna porque la noche me da su brillo Y que una nube es solo nube y solo pasa para alumbrar De cada historia tengo la gloria que siempre tuvo mi corazón Me llama Luna y soy mi longa, yo soy el canto de mi ciudad Más grande que esto no hay Y no solo, digamos, yo conservo las carpetas Con los recortes de los diarios en blanco y negro Cuando se estrenaba una película de Bond Ay, qué hermoso tener todo eso, ¿no? De los arrijas que uno quiere Vos no te enturaste mucho, ¿no? Muchas veces Sí, pero traía mi bagaje, tucu, tucu, tucu Eso que era para mí los vinilos de las películas de Bond Los afiches, las novelas de Ian Fleming Y todo lo que tenía que ver con gadgets Alguna lapicera que conseguía Alguna cosita que tenía que ver con una película Bueno, eso era mi ídolo Pero claro, John Connery no era James Bond James Bond era uno de sus personajes Recordemos que es uno de los actores que se adaptó mejor De la juventud a la madurez Porque tanto la juventud como la madurez Era un galán Y era buen actor En 1987 ganó el Oscar por Los Intocables Mejor actor secundario Él, antes de ser en 1962 El protagonista de la primera película de Bond Que fue el satánico Doctor No Había hecho para Disney Los Cuatro Secretos Después hizo una película De muchos suspensos tipo Hitchcock Que se llamó La Mujer de Paja Con Gina Lolo Brigida Hizo con Hitchcock Hizo Marnie, la ladrona Hizo de ciencia ficción Vimos Topaz Perdón Topaz Nosardos Por ejemplo El hombre que quería ser rey Incursionando en las películas de aventura Hizo Highlander 2 Vino a la Argentina Yo me lo perdí ¿Cómo puede ser? ¿Por qué te lo perdiste? Me lo perdí Por tonto Me lo perdí Tendrías que haber ido algún día de filmación Y haber conseguido Robado una foto o algo Un ídolo Un ídolo, la verdad ¿Vamos a recordar con un fragmento ahora? Dale No, ya, ya Lo recordemos ya Porque realmente Es hermoso verlo Y tenerlo siempre presente Para mí Bueno A través del nombre de La Rosa Y de todas esas películas Que vos nombraste Para mí Bueno, yo había leído el libro Y ver la película con él Fue realmente Como digo siempre Maravilloso Es una palabra que Encierra Sentir Sorpresa Por eso que uso esa palabra Maravilloso De verdad Bueno, lo vemos Lo que vamos a ver ahora es La primera vez Que aparece James Bond En la primera película De James Bond Muchos hablan De Ursula Andrews Como la primera chica Bond No, la primera chica Bond Fue Eunice Gaison Que vamos a ver En esta escena Cuando aparece Por primera vez Este hombre Que decía Bond James Bond 1962 El satánico octurno Vamos El satánico octurno Excuse me, sir Are you a member? No, I'm looking for Mr. James Bond What name should I say, sir? Just give him my card, will you? Would you like to leave your coat over there, sir? No, 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 no Yes, monsieur Change, s'il vous plaît Card 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 Neuf A la banque I need another thousand I admire your courage, Miss... Trench Sylvia Trench I admire your luck Mr... Bond James Bond Mr. Bond I suppose you wouldn't care to, um, raise the limit? I have no objections It's not possible, madame I'll take off the chair No C'est suivi, monsieur Looks like you're out to get me It's an idea, at that Eight Huit à la porte Neuf Excuse me, sir Thank you Andre, I must pass the shoe Challenger I hope you'll forgive me, but it's most important Thank you Yes Have those chains, will you? Too bad you have to go Just as things were getting interesting Yes Tell me, Miss Trench, do you play any other games? I mean, besides Chemin de Fa Hmm, golf I'm on the start of things More afternoon then Tomorrow And, uh Would you have dinner afterwards, perhaps? Sounds tempting May I, um Let you know in the morning? Splendid My number is on the card What a bárbaro, eh? Tremendo Tremendo Ay, qué pinta, ¿no? Que tiene en esa película Era muy joven ahí, eh? Claro Bueno, los productores Broccoli Salzman Cuando compraron, digamos Los derechos de los libros De Jan Fleming Habían pensado en Gary Grant En ese momento Qué suerte Que, digamos Su elección recayó En este actor escocés Porque la verdad Que fue Todas las Digamos Tuvimos varios James Bond Para mí Para mí Ojo Roger Moore También Sombrerito Pero Pero John Connery Para mí es El James Bond Así que Bueno, recordamos El Bienvenidos a la Luna Como debe ser Muy lindo Bueno, yo ahora ya Quiero estar saludando A todas las personas Que se fueron sumando A Facebook Les cuento que el programa Luego lo vamos a colgar En YouTube Porque YouTube No se quiso amigar Con nosotros en el vivo Así que lo vamos a estar Transmitiendo luego Ahora Se acerca a nosotros A través de Facebook Norma Sardela Que dice Hola a los tres A Gabriela Lucas Y a mí A mí Y a vos, Lunita Dice Hola Dice Eri Gio Desde Japón Buen día Para ella Claro Hola Eri Y Alejandro Petus Que dice Hola Y él siempre presente No se olviden de su página Para los de antes Y para los de ahora Que es maravillosa Roxana Fernández Que dice Hola Lu Y Valo Susana Dice Luna Hermosa cantora Desde Lanús Te sigo Abrazo Grande 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 Bueno Muchas gracias Edgardo López Gran músico Que también nos acompaña En esta tarde noche De Bienvenidos a la Luna Luisito Aguirre Dice Felicitaciones amiga Y mucho éxito Bueno Muchas gracias Genaro Briñón Abrazo fraterno Desde Desde él ¿De dónde estará? Estará en Chile Estará en Colombia ¿Dónde estará Genaro? Este amigo que viajero Te saludo desde la Desde la ducha Dice ¿Cómo desde la ducha? ¿Te llevaste el teléfono a la ducha? No me llegó la notificación Para mirar en YouTube Claro Porque YouTube No nos dejó hacer el vivo Por eso Lo que estaba diciendo A través de Facebook Y en YouTube Va a estar colgado el programa Como cada domingo Cada semana Tenés ahí Todos los programas De Bienvenidos a la Luna Para ver Laura Oguetti Que dice Buenas noches a todos Hola Luna María Esther Camaño Buenas noches Saluda Bueno Salute a la barra Van y Sol Tagini Una gran cantora también Que dice Buenas noches queridísimos ¿Cómo le va? Vanina Tagini Mi primo Siempre presente Dice Hola Un gustazo a esta hora Con ustedes Roberto Claudio Castro Elena Brasbo Buenas noches a todos Hilda Beatriz López Arguinsonis Buenas noches a todos Edgardo López dice ¿No tiene volumen? Sí Tengo Ya tengo Ya tengo Seguro que ya tengo ¿No? Ay No tienen volumen Los videos Qué pena ¿Qué va a pasar? Bueno Chicos Después los videos Los vamos a colgar En el programa En el siguiente programa No sabemos Qué pasa Vieron Esto es una cuestión Como decimos siempre Gabriel A suerte y verdad ¿No? Lo que nos permite Y lo que no nos quiere permitir Internet Los programas Los programas que se cuelgan Que van Que vienen Por suerte nosotros Gabriel y yo Estamos en vivo ¿No es cierto? Y tenemos muchas cosas De las cuales hablar Más allá De los videos Muchas cosas Para contarles Así que Bien El Rincón Lunero No lo vamos a ver hoy ¿Sí? Porque Lo vamos a colgar luego Yo voy a decir El Rincón Lunero Y va a aparecer En YouTube ¿Sí? Así que Bueno Lamento Lamento mucho Acá me está diciendo Lucas que no sale El sonido de los videos Así que bueno Tengo una propuesta Para hacerte Vos habías traído algo Que por supuesto Vamos a ver Luego Que es algo de Sandro ¿Sí? Mirá Vos abriste una puerta El otro día Sí Sin querer Es una puerta Es un tema de Sandro Claro Por ejemplo ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando hablamos De Alberto Castillo Vos dijiste Ah Mira Porque yo siempre te pregunto ¿Cómo es la relación? Vos que desde Los tres meses Estás en contacto Más o menos Con toda la gente Que uno vio Y escuchó Y admiró Y sigue admirando Entonces de pronto Yo te digo un nombre Y me decís Ah sí Yo compartí Y yo me quedo helado Porque digamos Esas personas Que están en ese universo Estelar De la música Y que de pronto Vos cuentes una anécdota Y el otro día Con Alberto Castillo No solo contaste Que fuiste telonera De Alberto Castillo Sino que después Mostraste la prueba Del delito Los programas ¿Cómo? No Me mueren Me mueren esos programas Y tengo más cosas Pero lo que pasa Es que bueno Viste a veces En las mudanzas Hay cosas que pesan mucho Y hay que empezar a abandonar Hay que practicar el desapego Esos afiches gigantes Hay unos afiches gigantes Donde dice Alberto Castillo Sandra Luna Sí La verdad que es un recuerdazo Y bueno Y con Sandro Fuimos muy amigos Es más Siempre hablamos de esto Con mi querido Sebastián Junta ¿No? Estos encuentros Y de las canciones Y qué sé yo Y bueno Yo te canto un pedacito De algo Que siempre me piden Los luneros ¿Qué te parece? Vale Pero contá Después contás Todo lo de Sandro No tengo mucho Para contar Amistad Canciones Propuestas Este es uno de los temas Que a él Le gustaba muchísimo cantar Porque Sabés que Sandro Tenía pasión Por el tango ¿Sí? Pasión Y bueno Y le gustaban todas las cosas Que hablaran del barrio Y por eso Cantó esta canción Que se llama Amor en Buenos Aires Voy a cantar un pedacito Que dice así El amor es libre Libre como el viento Y reposa libre Sin guardar secretos Es como un racimo De maduras uvas Que se saborean Y que no se apuran Y me importa poco Lo que están hablando Porque no necesito Aquel señor Aquel señor pondrá en su tela Plen De mi puente al cine El señor Pondrá en su tela Al pintar Todo el paisaje De tus ojos Y tu andar Ven a caminar Ven a caminar Ven a caminar Ven a caminar La bohemia Igual Igual Muy emotiva Muy emotiva Es una canción Realmente maravillosa Vos sabés que Sandro era muy divertido Le gustaba mucho Hacer chistes Un día yo estaba En un canal de televisión Esperando Para Para salir Viste Para actuar En vivo En canal 2 Conete el rojo No sé si alguno Se va a acordar Sí Jueguele al rojo O algo así se llamaba Era uno que Iba a los domingos Y había de todo Había de todo O sea Estaba Sandro Estaba Luna Estaba Había tango Había de todo Ay si volvieron Esos programas A la televisión No se llamaba Jueguele al rojo O apueste por rojo Algo así era Apueste al rojo Era como un sábado Circulares Conete al rojo Tal cual Bueno la cuestión Es que yo Me dicen de la producción Luna Vení que Hay un productor Que quiere hablar con vos Andá a la oficina Número 2 Bueno no me acuerdo 2, 3, 4 Bueno la cuestión es que voy Voy a la oficina Golpeo Dice Pasá, pasá, pasá Me dice ¿No? Desde un pasillo Entonces golpeo Y entro No había nadie Bueno me senté A esperar Esperaba Esperaba No venía nadie Pasaron minutos Viste Como que en soledad Y esperando que Entre alguien Parecía el minuto Más largo ¿No? Y de repente Se abre Una caja De esas que traen Este sonido Viste Esos cajones Que traen el sonido Buenas Dice ¿Quién aparece? Sandro Sandro Primero me pegué Un sustazo Porque imagina Se abre de repente Un cajón de esos gigantes Y el tipo que sale De adentro Muriéndose de la risa Abre otro cajón Saca la guitarra Se sienta Y dice Bueno ahora Sí Ahora vamos a cantar Y ahí Me acordé de este tema Por eso Porque nos pusimos A cantar esta canción Entre otras Como Que a él le gustaban Muchísimo Y No solamente La de Rubén Amado Sino Cosas que él quería Por ejemplo Me decía ¿Por qué no grabás Por ejemplo Un tema mío Como Un piano Un acordeón Y un contrabajo Y ganas De sentarnos A charlar El clima es ideal Pues por lo bajo Podremos Nuestra historia Comentar Dos solitarios Que en este mundo Cansados de la búsqueda De amar Detienen un instante Confiesan su amargura Y buscan esquivar La realidad Dos solitarios Como es mi amigo No creas encontrar En mí el amor Descubre tu desdicha Y guárdame las penas Ahora en esta noche Escuche tu dolor Bueno, un temazo Dos sonitarios De Sandro y Anderle Muy, muy hermoso Y seguimos en Bienvenidos a la luna Y ahora para compartir El rincón lunero El rincón lunero Me llaman Lunero Perdón Perdón, te pido perdón Por todo el amor que siempre me diste Perdón, te pido perdón Fue solo un error, así me dijiste Te vas llevándote el sol Que diera calor a todos mis besos Aquí en mi corazón Me quedó el sabor Que no habrá regreso ¿Y ahora qué haré con la libertad? De ser y no ser, volar y volar Poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir ¿Y ahora qué haré con la libertad? De ser y no ser, volar y volar Poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir Amar sin tu piel Es como vender Es como vender El alma y la vida Perdón Perdón Te pido perdón Por todo el amor que siempre me diste Perdón Te pido perdón Fue solo un error Así me dijiste Y yo te miro partir Buscando un rincón Para esta locura De ser hasta ayer Tu amor Tu mejor canción Y hoy una aventura ¿Y ahora qué haré con la libertad? De ser y no ser, volar y volar Poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir ¿Y ahora qué haré con la libertad? De ser y no ser, volar y volar Poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir Amar sin tu piel Es como vender Es como vender El alma y la vida De ser y no ser, volar y volar ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¡Gracias! Vení que te lo digo al oído, vení, para que sepan todos, tenés que... ahí está. ¿A quién tú perteneces? A ese tema le encanta Guillermo Blanc. No, no es cierto. Bueno, le mandamos beso a Guillermo que es amigo. Sí, sí. Pero ahora... A ver, cuéntame, cuéntame. ¡Gracias! Hoy, invitado, vos tenés que hacer cha-chan, 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 tenés que decir, ¿no? también. Hoy, invitado ¡Chachán, chachán! Juan Pablo Navarro Hola ¿Cómo andan? Buenas noches Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a la luna Bueno, muchas gracias ¿Cómo estás Juan Pablo? Bien, todo bien Me alegro mucho No sé, no veo un contrabajo cerca ¿Y qué pasa? Sí, está, está acá, mirá No lo ves, pero está acá, está acá al lado mío Ah, por favor, por favor Es como el show, el contrabajo Claro, siempre está Bueno, me encanta Ya sabés que sos un artista que valoro, me encanta Soy fan de Juan Pablo Navarro Me encantan los arreglos Impresionante, instrumentista ¿Qué voy a decir? Parte de inmensidad, gran invitado Y bueno, y hoy presentándonos Ya lo presentó en los Gardel Su disco en vivo Que es Los dopados Y antes Sangos de la posverdad Que son discos que yo tengo favoritos Así que bueno Pero contanos vos ¿Qué pasa con estos discos? Y sobre todo Con esta presentación en vivo Que vas a hacer prontito, ¿no? Sí, estamos muy contentos Porque bueno Después, ya saben Todos Todos más o menos Estamos en la misma Después de siete meses De inactividad total Bueno Surgió una Esta posibilidad De hacer un concierto streaming En una plataforma Que es nueva Que se llama Hola Arena Y bueno Y no No sé Digamos Estamos dubitativos Pero la verdad Que Que la propuesta Fue digamos Inigualable En cuanto a la calidad Porque es una producción En streaming Que creo que no Todavía no No se ha visto nada Así Sí, los grupos grandes Están preparando algo Como Fit o Pie Pero nosotros Que somos grupos Que ya nos conocen Somos todos Laburadores Trabajadores De siempre Que Estas oportunidades No se te dan Todos los días Y bueno Surgió la La producción Que está a cargo De Ponte Producciones Y Y esta plataforma Plataforma Paola Arena Que nos convocaron Y vamos a dar El primer concierto De la plataforma Acá en Argentina Qué bueno Y te digo Que es una cosa No porque estamos Acero Pero es espectacular Son seis cámaras Dos cámaras Grúa Cuatro cámaras Móviles Es un estudio Bueno nada Hay unas fotos por ahí Que Que tiran un poquito Lo que es la dimensión Pero creo que va a ser algo Bastante Bastante lindo Para ver Y escuchar Porque Ya te digo Siempre en los streaming Inviste cuesta Con el sonido Y eso Pero creo que vamos A tener la oportunidad De tener un lindo concierto Cuando decís Pueden ver por ahí A qué te referís ¿Dónde pueden ver? Tienen que Tienen que Tienen que ir A la plataforma All Arena Se escribe Al Con doble L Arena Punto com Y poner Juan Pablo Navarro Se obteto Igual después Te voy a pasar los links Por si los querés Publicar Por supuesto Y bueno El concierto Ahí se meten Dicen Comprar entrada La entrada Va a salir 500 pesos O sea que es Menos de una pizza Como decía Un político famoso Pero esta vez Es una entrada Que se puede compartir Con todas las familias Así que creo que El valor No Es súper accesible Hasta pueden comprar Una pizza Después Para después Pueden comprar La pizza Y la entrada Así que No se tiene que Morar de su casa Va a ser el 13 de noviembre A las 22 horas Y vayan apuntándolo Y Y tengo una pregunta ¿Por qué Cobian? Cobian No Porque es impresionante Para mí Es un autor De Digamos De De jerarquía A nivel Internacional O sea Cobian tiene La misma categoría Yo lo digo siempre Que Gershwin Que Cole Porter Para mí Está en la misma altura Y Las canciones Bueno Ya sabemos Todos Cuando hacemos Los temas de ellos Los mareados Desde los mareados Otros que no están conocidos Almitarida Rubí Que son Tangazos Rubí es la binoteca Que nos auspicia Así que Bueno Bueno Ahí estamos Nosotros estamos nombrando Bien Muy bien Muy bien Y bueno Sí Y eso Y bueno Con la unión de Cadícamo Por supuesto Enrique Cadícamo Es uno de mis Escritores favoritos Hermoso Enrique Cadícamo Amigo 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 del alma Amigo de esa época Donde te decían El mes que viene El jueves A la una de la tarde Número tal Nos encontramos A almorzar En Chiquilin Y ahí va Claro Porque no había teléfono No había teléfono No había directamente No, no A mí Yo también Estuve en la época Sin teléfono No es que te estoy Tardando de ir No, no Es que era así Es así Y bueno Tenía ese privilegio ¿No? De almorzar Con Cadícamo Siempre me hacía Un chiste Que decía De Cadícamo Y Luna Me decía Parafraseando Su maravilloso Este Pseudónimo ¿No? Entonces Siempre me lo atribuía Es mi idea De mi vida En Chiquilin Por supuesto Le digo a la gente Que está ahí Estamos saliendo En vivo En Facebook Y luego Saldremos también A través de mi canal De YouTube Y acá estamos Junto a Gabriel Presta Y Juan Pablo Navarro Que nos visita hoy Quería preguntar Justamente yo Digamos Tiraste una puntita Con el tema De las seis cámaras ¿Dónde van a grabar En un estudio? ¿Va a ser en vivo Esa noche? ¿La gente la va a poder Disfrutar en vivo? ¿Va a ser un concierto? ¿Alguien va a hablar? ¿Va a ver un hilo conductor? ¿Cómo es la estructura? Digamos No, la estructura va a ser Es un estudio De grabación De estudio De televisión Y bueno Sí, va a ser en vivo Y no Va a ser un concierto Que no Toda música Y no va a haber Palabras No va a haber presentaciones Como si vos Estabías en tu casa Sentado Y escuchás un disco Pero mirándolo Visualmente Que tiene mucho más impacto Y bueno Ahí vamos a tocar De los dos De los dos discos Que dijo Sandra De los mareados Perdón Los mareados Los mareados Los mareados Los mareados Que Pito Que Pito dice Bueno Pito Páez Que es invitado En el disco ¿No? Claro Que también fue en vivo ¿No es cierto? Es el disco Sí Por eso estuvo nominado Los Gardela Mejor disco En vivo Del año Y ahí Y ahí Pito dice Los drogados Que me importa Que se rían Y no llamen Los drogados Sí Siempre Siempre Y bueno Polaco también Sí Claro Polaco decía Viene de ahí Porque Pito Digamos Admirador de Polaco Seguro Pero bueno Bellísimo El disco Va a estar bellísimo También Ese streaming Que vamos a poder Ver todos ahí Este 13 de noviembre Me pareció también Digo para que la gente Ya pueda buscarlo En Spotify Que está el disco Están los discos De Juan Pablo Navarra En Spotify Y en YouTube también Si no tiene Spotify YouTube Ahí directamente entran Y bueno Estuve Estoy siempre yo Escuchándolo Yo soy más De escuchar Spotify Y Me pareció El disco Sumamente De imágenes Sumamente Los arreglos Los arreglos Juan Pablo Son Dan ganas De cantarlos Te lo digo así Tremendos Tremendos Porque tiene Toda la cosa Del jazz Pero nunca Pierde la esencia Nunca No hay ningún Momento De los discos Tuyos Que pierdan La esencia Tanguera Pueden tener Sí Y ahí está La capacidad Tuya Como arreglador Como músico De De tener Todo ese Potencial Todo eso En voz Para poder Escribirlo Es que Mirá Yo digo siempre Una cosa Que es fundamental Que es Que yo soy de acá Soy de acá De Barracas Entonces No puedo tocar jazz Como alguien De Manhattan Así que Es Digamos Creo que es Y todos los músicos Que bueno Los voy a nombrar Nicolás Enrich Digamos Emiliano Greco Bruno Cavallaro En esta ocasión Va a estar Guillermo Rubino En el violín Pero en los discos Grabó Bruno Y bueno Después Sebastián Toxola Estema Falabella Este Sergio Martinelli Y me estoy olvidando De alguno No Creo que están Todos No Porque si no Me matan Este No Y son toda gente Bueno Emiliano Son toda gente Que tocan tango Que o sea Les Transpiran tango Básicamente Entonces Lo pongas a tocar Lo que Va a estar eso Y Digamos Hay guiño al tango Hay un gesto Del tango Un gesto tanguero Está la energía Del tango Está Estructuras rítmicas Del tango Por más que El lenguaje armónico Sea un poquito Más llevado A otro tipo de música Pero bueno Eso también lo hizo No sabemos No estamos inventando Nada nuevo Ya lo hizo Piazola Eso Lo hicieron Lo hizo Rovira Lo hicieron Mimo Salgan En su época O sea Uno toma Elementos Que vienen de Otros lados Y trata de Decirlo con su propio lenguaje Y el lenguaje Está Y lo importante El lenguaje Que vos que cantás Que es El acento La articulación Del lenguaje Entonces Nosotros lo articulamos Como vivimos en Barraca Como si viviéramos ¿Entendés? Entonces Por eso suena No pierde un poco Lo que es la esencia Del tango Claro Claro No sé A mí siempre Me sorprenden Tus arreglos No por como Solamente como Pones las voces Sino como ideas Todo ese transitar Que hace que parezca Una película O sea Me hace Enseguida Me conecta Con imágenes Y lo que pasa Bueno Sí, puede ser Porque uno busca También Decir Algunas veces Cuando no hay palabras Digamos Tener una Una poesía Dentro de De la línea Musical ¿No? Que suena Una prosa Una poesía Digamos Dentro De lo que quiere decir Y la vida De Cobián ¿No? Yo me estaba acordando Mira, mientras Escuchaba Tu disco En estos días Porque lo escucho Siempre Pero como íbamos A estar en el programa Lo escuché Más veces Y entonces Empecé a acordar De cosas de Cobián ¿No? De este tipo Maravilloso Inmenso Que se va Detrás de un amor Y se va Estados Unidos Vende todo Vende todo Era un bohemio Un Digamos Un enamoradizo Y Y no le importaba nada Se iba enseguida Y eso Y creo que Una de las cosas Que se escuchan Uno Digo Cuando vos escuchás Ciertas músicas Es imposible Abstenerse De la personalidad De cada autor De cada persona Cuando vos escuchás Cobián Escuchás Toda esa Esa frescura Esa Si querés Esa Desfachatez Esa elegancia Por momentos Viste Yuljeta Viste Entonces Lo ves al tipo Y escuchás la música Y te imaginas Esa Esa cosa De Bombivant Entonces Se escucha Se escucha su música Eterno adolescente ¿No? Bohemio y adolescente Sí 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 Tortamundo Totalmente Totalmente Y déjeme con Pablo Vos sos uno de los pocos Contrabajistas Que Por lo menos en el tango ¿No? Que hace Solos Que arregla En este último tiempo Décadas Décadas Que además Le gusta tocar el instrumento Cantado ¿No? ¿Y cómo ¿Cómo nace eso? Siempre fue tu instrumento El contrabajo Siempre quisiste cantar Con el contrabajo Además De ritmo Por supuesto Pero Es un instrumento Que se te bajara ritmo Pero vos Cantás un montón Con el contrabajo Lo que pasa Que uno Yo siempre digo Que uno es músico Primero Y después El instrumento Es una circunstancia Es el instrumento Que elegí Sí Que va con mi personalidad Pero Podría haber tocado El cello El violín El piano La guitarra Que de hecho Yo toco mucho la guitarra Y bueno Me terminé Diciendo por el contrabajo Por una cuestión De 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 que Bueno Ganó el contrabajo Por su Digamos Me sentí muy cómodo Cuando Cuando tenía que 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 llevar un poco La armonía De Porque me encanta La armonía Y que tenía que llevar La función De Que no se pierda Con el ritmo Sobre todo En el tango Y Me gusta mucho Eso de ir al arco También Viste Eso es como ir al arco Entonces Pero algunas veces Me gusta ir a cabecear O como hacía Chilavera Patea penal O tiro libre Entonces Entonces Bueno Ahí cuando Cuando me dan la oportunidad De De poder cantar una melodía Y Lo hago como un músico Digamos Y por eso A mí me gusta aprender Escucho mucho A todos los músicos Grandes Músicos del tango A A Suarez Paz Bueno Que lamentablemente Ya no está A Agri Digamos A A Que se yo Franchini A Bueno A todos los bandoneonistas Laurence Piazzolla Leopoldo Digamos De todos aprendo Porque no aprendes nada más que el ritmo Aprendes la música Las ideas melódicas Los gestos Entonces Digamos Y uno A través del instrumento que tiene Trata de Volcarlo Desde ahí Pero nada más que por eso Porque elegiste un instrumento Pero Pero sos músico Bueno Y ya que estás ahí Hablando del instrumento De lo melódico Del instrumento Me imagino que a tu amigo Al contrabajo Lo tenés cerquita Lo tengo cerca Lo tengo acá cerca Bueno Si querés Te lo tengo algo Espero que se escuche más o menos Entonces En canta Ahí te están mandando también Saludos De la gente en Facebook Genaro Grignón Que te manda Especialmente su abrazo Genaro Mandale un abrazo grande Genaro Siempre lo vemos en Colombia Es un fan Es un fan Es un fan seguidor Es un Un grupi casi Así es Abrazote a Genaro Bueno ¿Me ven bien ahí? Mirá Perfecto Voy a tocar algo Que espero que lo Que se den cuenta Que lo reconozcan Yo creo que sí Yo creo que lo reconozcan No ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¿Qué te voy a decir? Yo soy fan tuyo Tremendo Troilo Troilo, Sur Y Manzi ¿Qué obra? Qué dupla, ¿no? Toda la obra de él, tremendo Y como todo Como instrumentista, como director Y todo lo que El legado que dejó a los cantantes De orquesta Todas sus enseñanzas Con esa universidad De la calle ¿Vos también pensás como Troilo Que él decía Que su orquesta quería que suene como Canta Gardel? ¿Vos también pensás en Gardel Como no solamente Traseador Y sí Parafrasear, sí Siempre caemos ahí Lo que pasa es que bueno Después nosotros somos más De la generación de Juárez Del polaco Digamos Entonces, pero sí Pero Gardel es inevitable Ir a esa fuente Es esa Fuente de aprendizaje constante ¿Viste? Cuando quiero que algún alumno Le preste atención a la melodía Y al fraseo Le voy a escuchar a Gardel O sea No hay nada más fácil De entender enseguida Por dónde va la cosa Claro, claro Los primeros pasos El polaco siempre decía ¿No? Gardel Único Inoxidable Y al polaco Le encantaba decir Una normal sin matrícula Claro Una normal sin matrícula Le encantaba esa frase Y la repetía ¿No? Lo que pasa es que Si vas a Gardel Que hizo todo Hizo todo Todo lo que había que hacer Hizo todo Hizo Cantó Se produjo Trabajó en películas Hizo todo Todo lo que Y fue el primero a hacer todo No dejó de hacer nada O sea Todos los que estamos ahora Estamos tratando de emular Lo que él hizo Ya hace 80 años atrás No sé Totalmente Totalmente Película argentina Coproducción Videoclip O sea Un adelantado En todo En todo En todo Donde pienses Que tuvo Gardel Que se metió Se destacó Y bueno Gracias a él Digamos también Lo que fue El desarrollo del tango Y su difusión A nivel Digamos Mundial Digamos Digamos Dos Digamos Hubo varios tipos ¿No? Gardel Después Canaro A su manera Y Y después más para este lado Astor Claro Astor Que es la generación nuestra Digamos que nosotros estamos Digamos que decir la verdad Estamos en el tango Medio por él O sea A través de él Conocimos Nos abrió Nos abrió una puerta Y dicen Miren lo que hay acá Y cuando te asomaste Adentro De la habitación No era una habitación Era un palacio Viste Un palacio Que no tenía mil puertas Y no sabías para dónde mirar Porque Y gracias Gracias a Dios Que uno descubrió ese palacio Viste Y pasa Y pasa en el mundo entero Eso Cuando gente que tal vez No sabía absolutamente nada De tango A mí me ha pasado Haciendo recitales En teatros Donde nunca se tocó un tango Y estar ahí Y a ver No sé Que la gente me dijera Yo no la conocía Pero empecé a escuchar A Piazzolla Y un día Me encontré con usted Esa ventana No, no Pero pasan Así como Piazzolla También nos pasó Con el Quinteto Real En México En tocar una ciudad Que jamás había tocado tango Y era la primera vez Que tocábamos tango Imaginate Escuchar los arreglos De Salgan En una plaza Para la gente No entendía nada Y una sorpresa enorme Y la música tiene eso Viste La música Digamos Y nuestra música Que tiene algo Porque si vos te pones Ya a pensar en algo Muy más Como objetivo Decís Claro Es música Que es del pueblo Es música de la gente Pero con un Y además con sofisticación O sea No es algo burro Bacanal Que te va Sino que es algo Del pueblo Pero con todo el glamour Y con un mensaje Que lo vas a entender Pero con calidad Es como ver una jugada De Maradona Viste Ese no es Es glamour Y barrio ¿Y por qué crees? Va Yo creo que es así Por ahí vos me decís Otra cosa Y está buenísimo Voy a decir Lo que yo creo Yo creo que La gente Está privada De nuestra música Hace décadas No una Ni dos Ni tres presidentes Sino el Estado Responsable De que nuestra música Tanto el tango Como el folclore No llegue En la magnitud Que se lo merece La gente ¿Qué pensás de eso vos? Bueno No, no Es un problema De nuestra generación Que cada vez Cada vez es peor Digamos Ese problema Y que no hay alcance Del tango A nivel de Digamos De la masa Del pueblo De la gente Del que mira La televisión En el medio De Santa Cruz O en el medio De Córdoba En un pueblo De Santiago No tiene acceso A mirar contenido De tango Entonces una de las cosas Bueno Ahora actualmente Hay un montón de gente Trabajando para que eso Tratar de que eso Un poco No sé si se va a cambiar Del todo Pero que se mitigue ¿Viste? Que es a través de Los músicos Nos estamos asociando Estamos tratando De crear una ley Del tango Pero una ley de verdad Que justamente Tenga difusión del tango Donde se pueda pasar El tango Donde digamos La gente En general Tenga más acceso A lo que se hace Hoy en día Sobre todo Porque Por supuesto Que la historia Está Y hay que seguirla Manteniendo Pero también Necesitamos la difusión De la gente Que hoy en día Está trabajando del tango Y está haciendo Cosas nuevas O que viene haciendo Cosas hace 50 años Pero gente que está ¿Viste? Yo hablando con Horacio Con Horacio Cabarcos ¿Viste? Me decía No, hay cosas Que yo las grabé Hace un montón Y no las pasan nunca Y tienen 40 años Las grabé con Leopoldo Y ¿Viste? Entonces Eso es como Puede ser Que no Que no Que no se escuche Que no esté ¿Viste? Verdad Me hace acordar Otra cosa Mirá Ahora veo La programación De DirecTV Que están dando Una cosa Al Quinteto Real Y dice Quinteto Real El maestro Barenboi Porque fuimos invitados El maestro Barenboi Y el cantante Horacio Salgan O sea Ya Desde la gente Que comunica Ya hay un desconocimiento Y hay un analfabetismo Total Que yo no sé Cómo se revierte Ese tipo de Porque Yo te entiendo Alguien que no tenga Llegada A algún Pero vos estás trabajando En un medio Y no sabés Tienes Horacio Salgan Y si no sabés Preguntá Es verdad Te da risa Pero después Te indigna No Te digo Yo es vos una sonrisa Por no ponerme a despotricar Digamos Es una sonrisa irónica Te digo Entonces Me hace acordar El tango Otra vez saqué A una película Que no sé si la viste Es una película Creo que francesa Que es Delicatesen Es una No la vi Es una película De los noventas Cifresta Que es el genio Del cine Es una película Que se trata De vegetarianos Y carnívoros En un momento Donde se termina La carne ¿No? Y entonces Este Digamos Se terminan Las vacas Entonces Mírenla Porque es Es una película De colección Me parece a mí ¿Fresta te acordás De la película? ¿Vos Gaby? De Jonette De Jonette y Caró De Jonette y Caró Eran dos directores Jonette y Caró Que después hicieron Digamos Cada uno Su carrera Por Este Diferentes lugares Uno Por ejemplo Hizo Una cuarta Entrega de Alien Por ejemplo El otro Hizo La ciudad De los niños Perdidos Que no se estrenó Acá En Argentina Pero Delicatece Fue una película Que Digamos Fondo y forma Por lo que contaba La película Era novedosa Porque hablaba De un futuro Una cosa tremenda Que llegaban Al tema De la carne Humana Vamos a decir Yo como soy vegetariana Me llamó mucho la atención En ese momento Terrible Y por el lado Formal También Por cómo está filmada La película Hay mucho plano Detalle Mucha cámara Mucho Plano secuencia Plano secuencia Aparente Una cámara Que se mete En un tubo Sale por un Se mete Por un agujerito Sale en una cosa Tremenda Pero me hace acordar A esto del tango No sé Porque siempre Asocio esta sensación Del tango Escondido Viste El tango En un submundo Escondido Resguardándose O cuidándose Me hace acordar A eso No sé Gaby Si tiene que ver Lo que digo Mirá Digamos Si vos Hablas El tango Como un bien Hay muchas películas Que toman Elementos Que se yo Desde Este Que se yo Cortos Que hablan De un futuro Donde no hay árboles Y donde Digamos Se están llevando Los pequeños Arbolitos Para ver si O de pronto Le encontrar Determinado elemento Mucho antes Mucho antes También con el tema De la comida Hay una película Que se llama Soylent Green Cuando el destino Nos alcance Con Chanto Heston Y Edward G. Robinson También Que la humanidad Se alimenta Con Soylent Green Que vos no sabés Qué es Ese elemento Después te enterás Con horror En el filo De la película Que es Soylent Green Hay muchas películas Que tocan ese tema Y el tema Del tango Es divino Eso Estás dando Un guión Pero bueno Lo que tiene Perdón Lo que tiene Eso que vos decís Sí está Ese es un mundo Hay un montón De una musición Muy grande Sobre todo De la gente joven O sea Tengo mucha fe Con eso Porque No está para nada Muerto Y eso En algún momento Va a oclosionar Va a ser una explosión Con algo Porque No se puede mantener A tanto tiempo Algo sumergido Con Digamos Con Con el Con el Con la energía artística Que tiene el tango ¿No? Yo cuando empecé A trabajar A los siete años Me decían ¿Cómo que vas a cantar tango? Me decían ¿Vos? Imagínate Yo decía Para mí Que tenía siete años Que cantaba con Grela Con Varela Y yo para mí estaba Era la vida Es la vida Es la vida No podía entender El mundo de los grandes Que decían Que no había tango Si yo era el tango Otros como yo Músicos Que tenían 20 años O 15 años ¿Entendés? Que mientras haya una persona En la tierra Tocando tango Va a seguir existiendo El tango O sea Y no hay una persona Hay mucho Y cada vez hay más Y Lo que pasa Que bueno Es nuestra lucha Batalla cultural De todos los días De tratar De que trascienda De que tratar De que la gente Que hace Que está en esto Pueda tener una visibilidad Exacto Porque el tema es El tango Que lo queremos llevar Porque se lo merece Todo el mundo Tenerlo en su casa Todos los días Nosotros lo disfrutamos tanto ¿No? Que entonces ¿Cómo puede ser Que no lo escuchen? Es un tesoro Un tesoro Que vos te das cuenta Te das cuenta Digamos Mismo la gente acá Cuando vos le das La oportunidad De algo de calidad De ellos Se sabe Se sabe apreciar La calidad Cuando está bien hecho Hay que acostumbrar A la gente A las cosas De calidad No hay que Subestimar Y darle siempre Un producto Enlatado Como una Coca-Cola Digamos De la música Totalmente Como decía De las hamburguesas A mí no me gusta Bueno Bueno pero ¿Qué pasa con esto De que afuera El tango Se valora más? De pronto En lugares como Finlandia O en Europa En partes de Europa Que vos decís Más que en Argentina No se valora más Se valora Se valora Lo que pasa No es que acá No se valore Porque vos A mí Te digo una cosa No es que Digo bueno Me voy a Europa Y nos aplode más En Europa Que acá No No pasa eso Es más Yo te digo que Yo personalmente Prefiero tocar Lo que hacemos nosotros Acá Porque La gente lo aprecia bastante Te digo Y Lo que pasa Que no tenés No tenés Un circuito Lo suficientemente Grande para contenernos Es que yo cuando hablo Disculpame Yo cuando hablo de valorar Hablo de eso Hablo desde Los lugares No del público Porque el público No, los empresarios Claro Me estoy hablando Sí Los empresarios O ponele que no A ver Qué sé yo En Buenos Aires había tres Ahora no sé cuánto va a quedar Pero había tres, cuatro lugares Para que se hacía tango en vivo Que no Que cada vez había menos Y hay 500 grupos de tango Haciendo Por decirte algo No alcanzan esos cuatro lugares Lo mismo en el interior del país ¿Cuántas veces vamos en el interior del país a tocar? Es muy difícil Si no vas haciendo con un tango baleto Entonces Pero están los lugares donde se puede tocar tango Hay lugares culturales Hay centros culturales Teatritos chiquitos Cada vez había más ¿Viste? Y entonces Digo Algunas veces Yo te quiero decir Uno no puede descansar tampoco Totalmente todo en el estado Porque Uno necesita que el estado también te ayude Con la difusión O que Pero no se puede todo el tiempo Entonces Pero también algunas veces Tienen que haber circunstancias Digamos esto que te digo De la organización de los músicos De poder compartir Circuitos en común ¿Viste? De salir un poco del egoísmo De no porque yo tengo mi quintita Y no Entonces Algunas veces Me hago Mea culpa Digamos En el caso de los músicos De no compartir ese tipo de cosas Yo creo que Si se agranda Eso y se comparte más Va a ser mucho más rico La posibilidad De De tener Un circuito Cultural Para Para poder Mostrar nuestra música No me cabe Ni en la música Pero vos hablás De lugares puntuales De tango Yo no hablo De lugares puntuales De tango Fuera del país Sino Grandes teatros Y empresarios Que toman El tango Y lo llevan A los grandes teatros No a los lugares Chicos de tango Eso es lo que no hay acá Claro Lo que pasa Eso se produce Quizás porque Es como Es como las hojas Más fácil exportarlo afuera O que vas a tener Muchos más Dividiendo Vendiendo las hojas afuera Que vendiéndola acá La tenés en el ciro bolsa Y la llevas afuera Pero Lo que pasa Que Es verdad Algunas veces Hay miedo De un riesgo artístico Hay miedo De que no guste El tango También una cosa De 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 prejuicio cultural Con el tango Porque no se conoce Porque se piensa Que es una música De viejos Que es una música De gente grande Que no Que no Que no va No va a traer a nadie Que solamente la juventud Llama a la juventud O sea Y hay un prejuicio Con eso Porque Si vos pones A chicos jóvenes Tocando Que lo tocan bien Va a haber gente joven Hay un montón de grupos Digamos que No es un grupo No son grupos Que van a llevar 20.000 personas Como Arjona ¿Viste? Pero No se trata de eso Se trata de De crear Claro ¿Viste? Claro Sí Bueno Bueno Dije Algún artista Por decir Ah muy bien Justo Viste Arjona Aparte Claro Es mágico Lo que pasa es que Es la Coca-Cola Arjona es la Coca-Cola O un montón Por decir Justo siempre cae El clavo en la Arjona Pero bueno Sí Por eso Porque bueno Porque es famoso Para eso Sí Sí Claro ¿Por qué será? ¿No? Claro Pero no Pero mirá Yo quizás soy menos ambicioso Y lo que pretendo Quizás para una música En el caso de nuestra música Que es un tango contemporáneo Un poco de Que digamos Que son circuitos quizás De 50 100 personas 100 personas Algún teatrito De 300 personas Pero tampoco está eso O sea Hay muy poco No es que no está Hay Que lo cuidamos Como Y ahora no sé Qué va a pasar Con todo esto Si no va a haber Ayuda del Estado Nosotros necesitamos Esos lugares Porque es Ahí donde podemos Estar nuestra música Y después Sí Y lo otro Sí El riesgo artístico De presentar Un espectáculo de tango Que se vaya También de la También de la De la norma De que son Tocar siempre lo mismo La comparsita Tocar siempre Con los mismos arreglos Entonces Eso tampoco va Porque por más Que sea un espectáculo Y con vos que Tengas 3.000 entradas vendidas Este Digamos Y el riesgo artístico No está Claro El tango Está siempre en movimiento Y hay que mostrarlo ¿No es cierto? Es eso Yo tengo entendido Que los espectáculos Este De tango Iba a ese estrito mayor Viste Iba a esos grupos Mismo Astor Piazzolla Cuando Cuando hicieron Digamos Que fueron a Nueva York A París Digamos Pero eran grupos Que mostraban Sus cosas auténticas No mostraban Un tango Digamos Enlatado Totalmente Porque también está Totalmente de acuerdo Y bueno Yo siempre sueño Por ahí es una utopía Pero digo Qué lindo sería Que enciendas cualquier radio Y que la programación De música nacional Incluya el tango ¿No? Eso me encantaría Por ejemplo Y bueno Es otra de las cosas Que venimos a ver Luchando A ver si en algún momento Se puede Se puede votar Una ley De ese tipo Que está la ley Lo que pasa Que no está implementada No se respeta Se pide 30% Música nacional Pero 30% Música nacional También sería Rock nacional Eso te digo Si pasas Si pasas todo rock nacional Ya también el tango Y el folclore O la música No tiene lugar A eso A eso me refiero Justamente a eso Yo te vuelvo Vuelvo a repetir Lo del espectáculo Para que la gente Que entre ahí A O la arena Juan Pablo Navarro Sepreto Y puede comprar Entrada ahí Online El realizador Es Luis Santos Que es un Me olvidé decirlo Que es el realizador Que hizo música subacuática De Charlie García Hizo Me verás caer Del Soda Stereo Es un Un gran Realizador Visual De De conciertos en vivo Así que Yo les aseguro Que se van a sorprender Por supuesto Que ya ahora Voy a repetir esto Fecha y hora Para ver a Juan Pablo Navarro Sepreto Es imperdible Además lo escuchan En Spotify Y en YouTube Escuchen Porque realmente Es una fiesta Para los oídos Y para el alma Y aparte Nos van a poder ver Nos van a poder ver Con una Con una producción Yo te digo que Este No vas a creer Que somos nosotros El vestuario El vestuario Bueno Decime Decime No, no, no El vestuario No, el vestuario Lo van a dejar En incógnita ¿No? A ver Monito No Capaz que no hay Vestuario No Bueno Con el trabajo No tenés problemas No, no, no Capaz que es un Es un show De impacto No, no Con el bajo No tenés problema Todos los bajistas Tienen que ser grandotes No hay chiquititos No No, sí Hay mujeres también Chiquitas Que tocan muy bien En el trabajo Claro Bueno Antes de despedirte Y de contarle Repetirle a la gente Que el 13 de noviembre A las 22 horas Por la arena Punto net Pueden encontrar Las entradas Para ver a Juan Pablo Navarro Septeto Y algo imperdible Algo que nos está adelantando Juan Pablo Que es Lo que va a ser la filmación Con lo que se van a encontrar Así que Bueno Ya dijo Sin ropa Eso es lo principal Para que lo sepan Yo como las palabras De Juan Pablo Está bien Hay que poner un poquito De propaganda Por el violinista Así que Bueno Chicos Yo No sé Alguito Una cosita de alguito Si tenés por ahí guardada Para regalarnos En el final De bienvenidos a la luna Juan Pablo ¿Te regalas? Y bueno Juan Pablo Navarro Ese gran Contrabajista Que están Escuchando Y viendo Acá En bienvenidos a la luna Junto a mi querido Gabriel Presta Como cada domingo Estamos ahí La gente de Facebook Y de YouTube Le mandamos un abrazo Enorme a todos Y ya estamos Para escuchar A Juan Pablo Navarro And we'll see you next time ¡Gracias! 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 Impresionante. Juan Pablo Navarro. ¡Es increíble! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Una maravilla. A Murado de Pedro Laures y Pedro Mafia. bellísima, Juan Pablo Navarro muchísimas gracias por haber alumnizado acá en este domingo y por haber compartido con todo el público de Bienvenidos a la Luna y con Gabriel Presta, con todos nosotros Lucas Páez en la producción gracias por haber sido parte de este programa éxitos para el 13 de noviembre y vamos a estar acompañándote, muchas gracias gracias Gabriel y gracias Sandra gracias a todos, un abrazo gracias, bueno y nosotros los esperamos el domingo que viene, a las 20 horas cuando les digamos bienvenidos a la Luna chau